Informaciones más importantes de nuestro portal Trenor, Trenor.com Así que también traigamos las informaciones de nuestro Instagram Las cosas más importantes y más relevantes de nuestra cuenta de Instagram Recuerden también que este video va a ser subido en nuestro canal de YouTube También va a ser subido en nuestro Facebook de Trenor Y todas las informaciones que tenemos también están a través de nuestro Twitter Así que las personas sigan comentando Recuerden la encuesta que hicimos anterior que pueden enviar el video En nuestro canal de YouTube, votar de quién usted, qué usted prefiere O sea, Gonzalo Castillo o a Leonel Fernández Bueno, vamos con una información y esto fue algo vergonzoso, en cierto modo Y es que todo el mundo conoce a Karen Ricardo La diputada Karen Ricardo Que había un evento, parece que el evento era de Gonzalo Castillo Sí, de Gonzalo Castillo Y el comunicador Emilio Ángeles, todo el mundo lo conoce por el pachá Le intenta poner la mano en el pecho a Karen Y Karen se la quita, pero de una forma muy rápida Vemos en cabra lenta, ustedes están viendo Y viene él y la abraza Y viene Karen, levanta la mano Y se la quita de una vez No le gustó la idea, parece a la A la diputada Karen Ricardo Que Emilio Ángeles le agarra la mano Ahí vamos de buena rápida Ahí la quitó muy rápido Lo estamos poniendo en cámara lenta Eso es gracias a Ciudad Oriental por el video Se ha hecho vida en las redes sociales Así que está hoy en De Todo Un Poco Es una de las cosas más vistas hoy En nuestro portal Y esa es una de ellas Así que síganos a través de www.netronenor.com.do Tendremos más informaciones Recuerden seguirnos en nuestra cuenta de Instagram Facebook y YouTube Así que las personas Seguimos con el toque del mediodía Cuidate por